Y esta es la nueva generación, somos la amiga Mis piernas no tienen reflejo, he llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrasó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre Se llenó entre mis brazos y de pronto se escapó entre la gente en la calle Estar un loco para pensar que no existe otra mujer en mis sueños Otras personas diferentes a ti Si me das un beso yo me olvido del tiempo Y haces lo que quieras como siempre tu de mi Ay que esta loco, loco, loco para perderse ayer en tu boca Muy adentro de tu alma y saber que no me amas Ay que esta loco, loco, loco para querer hasta tu sombra Y mendigarte los deseos cuando se que tus sentimientos vuelan lejos de mi vida Ay que esta loco, loco, loco Dile que es amor sincero, dile que por ella muero Dile que de lo que dije ya no siento nada Dile que pasan las horas que soy la mitad desde que no esta aquí Dile que se repos siempre lo peor de mi Dile que de loco, 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 loco Dile que de loco, 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 loco Porque ya no eres nada y ahora todo esta de mas Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mi Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me dan me hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel ultimo café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños Vaga el juego Y aparece el verbo amar Conjugando sentimientos Tiembla el universo Y se desata un vendaval Si me preguntas Si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio Y que Puedo hacer Si es mi forma de ser Soy así Soy lo que es Mi deseo No es mejor ni peor Solo es lo que yo quiero Enamorarme de ti Cada noche Como si fueras distinta Es que solo es Mi manera de amarte Es el que te bajó mi piel Mi corazón es tan grande Que no se llena de un solo latito Es mi forma de amarte Yo sé que soy un estúpido Porque te tengo adelante No me doy cuenta Si tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas Que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Te había esperado Tanto tiempo y tu Llegué a ti Llegué a ti Mi mundo cambió Tanto tiempo y tu No me doy cuenta Que no me siento siempre mía, prometo cuidar este amor, quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tu, si de aquí mi mundo cambió, borrar de todo mi pasado, el cien por cien de mi siempre tendrás, prometo cuidar este amor, cuidar este amor Te falta tu mirada y tu voz enamorada, sus juzgándome al oído algún te quiero cuando hacíamos el amor Ya no queda casi nada, ni el perfume y mi ángel ni jamás, solo me queda el recuerdo de sus besos seduciendo mi razón, no he podido superar el dolor de su partida y el vacío que dejó Yo no entiendo como pude perderla, aún me llora el corazón Yo necesito que vuelvas porque yo no sé vivir con la pena de su adiós, hoy necesito tenerla y amarla de mil maneras Yo necesito que vuelvas porque yo puedo morir alejado de su amor, hoy necesito quererla Es que entonces ya me quema, es que entonces ya me quema Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió Soy tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz, hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti, a veces me parece que es toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos te espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvidará Ahora tengo una razón para existir, ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz, porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida No te olvida Porque tengo una ilusión para compartir, puedo decir lo que siento es de verdad En mi mundo sin ti, sin mis manos atadas a tus pies Es mi mundo sin ti, sin tu forma de ser todo al bebé Es mi mundo sin ti, ahora que sin dudar te dije adiós Es mi mundo sin ti, alejaré este abismo entre los dos Márchate y llora por mi, te has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más Por mi te puedes ir al diablo, hasta allá de tus mentiras y tu falsa forma de amar Los finas de tu propio infierno así mi amor, anda llorale a él y trágate tu dolor Por mi te puedes ir al diablo, hoy me marco de tu vida para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te vi, aunque no cambió por nada ahora mi mundo sin ti Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuánto te nombré Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera, y me enseñe lo que no aprendí De la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida, desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré No, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy ¿Por qué habrías sido tú mi compañera? Porque ya no eres nada, y ahora todo está de más Si no te supe amar, no fue por ti No creo en el amor, y no es por mí Si no te supe ver, y te perdí Si cada día que me dan, me hace sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé estar solo una vez más Si no te supe amar, no fue por ti No creo en el amor, y no es por mí Si no alcanzé a entender, y te perdí Si cada día que me das, me hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez